Hola amigos, estamos en Jumayor en un centro de terapias alternativas llamada Cosmen en la calle Vars 109. Os esperamos este próximo 8 de enero de 2017 para comenzar el año de la mejor manera posible, que es Conectando con Vuestra Alma. Para ello hemos organizado un evento al que esperamos que asistáis, donde van a participar varias personas. En primer lugar, Chisca, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Soy Chisca y para esta jornada os voy a presentar la sanación a través del péndulo hebreo y también tendréis acceso a pequeñas consultas en los registros acásicos. Os espero. Jesús de Frutos Hola amigos y amigas, soy especialista en audiovisual y técnico de PNL y voy a hacer mini demostraciones de Metaspejo Audiovisual. Os esperamos. Laura Serrano Hola amigos, soy Laura y en este evento os voy a ofrecer el Tarot Evolutivo para que veamos cómo nos va a ir este año a todos y también el Masaje Ayurveda para mejorar nuestra salud energética, física, emocional y mental. Y bueno, yo no me había presentado, soy Imán Ortega que os ofreceré dos charlas sobre el tema OVNI y mis experiencias. Será una por la mañana y otra por la tarde. Espeo vuestra asistencia y recordad, lo mejor para comenzar este año 2017 es... Conectad con vuestra alma. Os esperamos el día 8 de enero de 2017. Aquí todos. Centro Mayor Vals 109, Centro Cosme. Centro Mayor Vals 109, Centro Cosme. Centro Mayor Vals 109, Centro Cosme. Centro Alevisual y Centro Cosme. Centro Tall tells anda en 2014.